y wow 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 muchachos que tal bienvenidos a este nuevo vídeo episodio capítulo parte como quiero decirle de pokemon joven adventures en nuzlocke en este preciosísimo hermosísimo y perfectísimo canal así que sí muchachos vamos para allá verdad no he actualizado el layout vamos a actualizar lo justo ahora ya está actualizado el layout y podemos continuar nada nada como ven el cambio del equipo nada más buena de nuevo vamos a revisar creo que no hablamos en ninguna de estas dos casitas de aquí porque con suerte y hoy este peleamos con la líder contra winona no me acuerdo cómo se llaman en en español al alana alana los pokemon y la gente han tenido que adaptarse para sobrevivir es normal la naturaleza no va a adaptarse a nosotros obviamente antiguamente las casas de la ciudad estaban situadas encima de los árboles con tanta lluvia era peligroso cruzar los puentes por lo que decidimos construirlos a la altura del suelo ruta 120 ok chicos con suerte creo que peleamos con esta primero vamos a probar a magnétric estuve leveleando estuve leveleando bastante el pokémon más fuerte que tiene la líder está a nivel 56 considerando de que pueden estar hasta cinco niveles en la batalla está doble la traicionera estar hasta cinco niveles más arriba yo creo de que al nivel que les he subido está bastante bien ataque rápido sofoco mordisco rayo rayo para que vean qué tal está este le bajo la mitad de la vida prácticamente a miren poco más y ya ahora sí con este rayo ven pero fuerte pero fuerte el querido magnétric magnétric como ven me parece una gran adición al equipo si no necesitáramos un poco volador honestamente sacaría suelo pero necesitamos un poco volador así que bolt ganó mil 167 puntos de experiencia manda clefable tengo muchas ganas de ver qué pokemon nos toca ahora y el primer porque de esta ruta 120 es un brelo un brelo un nice 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 ya no es el porque que necesito lamentablemente antes y antes y hubiera dicho que necesitaba un brelo un pero ahora ya no y vamos a ver si lo capturamos así nomás con una súper bola vamos uno vamos a no chale no me digas que tengo que curar vamos para allá muchachos hiper poción dormido telepata ataque rápido por qué no te despiertas ya listo ultra bola ultra bola ultra bola y con eso creo que lo hacemos uno dos tres listo se quedó se quedó brelo un brelo un se acerca al enemigo realizando un juego de piernas ágil y enérgito enérgico y a continuación le da puñetazos con los brazos elásticos que tiene es el pokémon hongo y responderle un mote a brelo si vamos a ponerle balboa y que hice algo hice algo hice muchachos esta vamos a ponerle uy balboa 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 no sé en qué le voy a poner esta es una prueba para ver si mis amigos están viendo los vídeos le voy a poner rara y si de verdad está viendo mi vídeo me lo va a comentar pero vas a comentar para saber si estás viendo mi vídeo y todavía esto saldrá en el día que estoy grabando hasta más adelante fácil unos 4 o 5 días después y otra cosa nos puede haber salido un rai chudea lola uy 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 este po que si hubiera sido bueno este si hubiera sido muchachos este si hubiera sido ah que lástima que lo tenemos que matar que lástima que lo tenemos que matar y lamentablemente vol pierde vida muy rápido eso sí es verdad eso sí es verdad pierde vida muy rápido pero bueno qué se va a hacer creo que nos se nos viene batalla contra steven usualmente por aquí está o contra un brelo creo que es hola steven ah hola ya cuánto tiempo fíjate aquí algo que no puedes ver y no te deja pasar verdad pues si usas este dispositivo sobre estos obstáculos invisible no sé hablar no no mejor no te explico nada y te enseño cómo funciona será mucho más claro ya en tus pokémon están listos para luchar si máximo bien entonces muéstrame lo que lo bien que entrenas pokémon máximo usó el detector de bon un pokémon que era invisible se ha vuelto completamente visible el pokémon se ha asustado y ha atacado un quecleón ataca y yo saco a bolt le damos un rayo que le bajan toda la vida prácticamente pudimos haberlo capturado pudimos pudimos ¿qué hago yo con un quecleón? nunca en mi vida lo voy a usar eh ya veo tu estilo de combate es intrigante es obvio que tus pokémon han mejorado mucho desde que nos vimos en azuliza quisiera darte este detector de bon quien sabe podría haber otros pokémon ocultos detector de bon jean me gusta ver cómo los entrenadores y los pokémon trabajan con codo codo creo que tú lo estás haciendo muy bien bueno ya volveremos a vernos un mensaje o no necesito tu atención jean me acaban de avisar que algunos miembros del team aqua quieren capturar a latios necesito que me acompañes a ayudarle no puedo dejar que lo atrapen quieres ayudarme a protegerle sí pues muy bien salvemos a latios vámonos ¿por qué lo recogió solo a él? oh esto es de esto esto es solamente y exclusivo de los remakes qué bien vamos a pelear amigo me gusta me gusta lo que estoy viendo no le toques las narices a nuestro jefe tú no eres quién para decirme qué hacer o qué no hacer tiene maco a soldado tentacruel con rasho probablemente se muera de dos golpes tentacruel aguanta bien tentacruel aguanta bien, ¿ves? guerrido y ataca rápido para que muera ya está me gustaría si no tuviera un pokémon tipo agua me gustaría tener a tentacruel listo, listo no subas de nivel por favor si vamos a cambiarlo vamos a usar a taquero si taquero sube a nivel 62 aproximadamente antes de pelear contra la líder yo creo que lo vamos a tener que sacar del equipo porque no sirve que esté tan 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 leveleado máximo 5 niveles por arriba si pasa el 61 máximo 5 niveles del más fuerte porque es el aproximado de la segunda batalla entonces yo creo que si pasa de los 5 niveles si pasa del nivel 62 no lo usamos no lo usamos ¿les parece? a mí me parece buena idea hola Jan creo que has podido con mis soldados no importa mientras a mí me quedan fuerzas el timacua seguirá con sus planes ¿cuáles son? imagina un mundo perfecto donde los pokémon de agua viven felices un océano sin fin un paraíso acuático y tan solo sería necesario doblegar al legendario pokémon de los mares para ello usaremos el excepcional poder del rocío bondad el cual únicamente es activado por Latios así que sea mejor que desaparezcas Latios será mi vasallo y yo gobernaré sobre los mares ok, ok va mucho texto pero está bien está bien vamos Aquiles ¿qué me ofreces Aquiles? yo creo que le hubieran hecho un cambio de ropajes Aquiles hubiera quedado mejor creo yo no tanto como el Aquiles con el Spandex de allí pero tal vez un pequeño cambio de ropa no hubiera quedado mal vamos a ver a ti no te puedo hacer nada vamos a cambiarlo mientras que no me haga terremoto uff ah, mi terremoto es más fuerte puto ok, mi terremoto es mucho más fuerte muajajajaja terremoto más fuerte y gané 1170 puntos de experiencia y manda Crodon si puedo contra el Lodoso si puede contra el Lodoso vamos para allá muy bien Shapiro uuuh, Shapiro Shiny no lo habíamos visto este antes interesante, interesante Rasho y baja la vida mira como baja la vida perfecto es muy eficaz claro que es muy eficaz amigo Shapiro se debilitó y bot gana 2100 puntos de experiencia está subiendo muy bien de experiencia y Crobat este Crobat me dio dolor de cabeza la última vez así que vamos a ver que tal Ráfaga es tipo psíquico y se bustea hay que tener cuidado le llevo solo dos niveles no sé si lo mate de un golpe pero espero que sí espero que sí porque este tiene un buen ataque especial han visto que lo dejé a un pixel ataque rápido ah maldita sea Rayo conmigo venenoso no, no, no te venenes no se venena no se venena vamos muy bien sigue así sigue así sigue así sigue así sigue así Voltuso Rayo y lo mata lo mata de un golpe perfecto vamos muy bien muchachos muy bien y gané 2403 puntos de experiencia derroté al líder Aqua Aquiles ¿qué? ¿otra vez? esto no puede estar sucediendo y gané 4,480 Poké Dollars vamos para allá vamos para allá muchachos estamos yendo muy bien maldición no tienes ni idea de lo que acabas de hacer puede que me hayas arrebatado la oportunidad de obligar a Latios pero esto solo retrasará lo inevitable esto no acaba aquí Jan y se fueron Jan han estado genial parece que Latios no ha sufrido daños como ya habrás descubierto Latios alberga un poder enorme y en manos del Team Aqua hubiera significado un desastre vaya parece que Latios te quiere agradecer que la hayas salvado y Latios se han ido a tu equipo nice tenemos un Latios muchachos vámonos Jan tenemos que pararle los pies a este lunático volvamos a la ruta 120 y nada más nada más nada más aquí acabó esta parte de la historia muy emocionante la verdad muy emocionante quiero pasar acá vamos a destruir lo que sea un quecleón hola quecleón ¿te capturó? casi oh se quedó muy bien atrapé a quecleón el camaleónico pokémon ¿quieres ponerle un bote? sí lo voy a llamar Ekeko Ekeko claro que sí encontré un anido vol ¿qué hay en esta cueva? se ve interesante oh wow mira estos pokés qué bonitos pokés qué bonitos pokés me hubiera gustado tenerlos en mi equipo porque no es mal poké no es mal poké para nada ataque rápido y adiós listo 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 nivel 58 recuerden que no podemos pasar el nivel 61 bruta solar ¿qué hay acá? oh 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 un ataque MT11 ¿qué contiene la MT11? vamos a ver vamos a ver vamos a ver MT11 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 día soleado día soleado uh 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 a ver chicos día soleado con el rayo solar que tiene nuestro querido amigo a ver ¿quién lo puede aprender? aparte de tú tú puedes aprender día soleado que te quito doble equipo mira va a ser algo que vamos a dejarlo para más adelante eh ¿cómo lo llevas Jan? ¿camino del campeonato? Alana la líder del gimnasio el verdad es una maestra de los pokémon tipo obrador ella está al fondo del gimnasio tras las puertas giratorias está esperando a los entrenadores que quieren volar a lo más alto bien adelante ok vamos para allá vamos con una batalla siente la elegancia de mis pokémon pájaro siente la elegancia del pájaro muchachos ¿qué? ¿qué dije? ¿qué dije? ok vamos para allá segundo combate esto se va muy rápido vamos a matarlos rápido porque en realidad no es no es complicado esto mira a menos que a ver si o si va a tener una altaria si o si va a tener una altaria y altaria es un pokémon jodido es un pokémon jodido sobre todo porque se bostea y da la vaina se puede cruzar así así vamos a tenerlo así por si acaso esto acá esto acá esto acá así allá allá ya 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 así era muy bien vamos para allá farfetch otro rayo y así subimos a nivel 59 que va a ser el último nivel este el último nivel que le vayamos a subir pues ahora sí qué bonito se cruza esto y llegamos con nuestra querida Alana así que vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a empezar con el seguro con el eléctrico y si no pues lo cambiamos no pasa nada mi nombre es Alana con un gran esfuerzo me convertí en maestra de pokémon pájaro a pesar de mi miedo a las alturas en el combate mis pokémon y yo irrumpimos con una gracia serena párate para combatir y peleamos contra la líder de gimnasio de ciudad de algaria nuestra querida Alana que quiere combatir qué bonita Alana te ves algo chiquita Alana qué pasó envía tropius oh tropius no me lo esperaba honestamente vamos a hacer un racho y luego sofoco qué bueno que tenemos un ataque tipo fuego díganme que no me agradecen que le puso un ataque tipo fuego yo creo que sí yo creo que sí tropius chatu chatu lucky lucky puede lucky puede lucky es dios lucky lucky es dios lucky es dios porque le podemos meter aparte que le bajamos el ataque que no sirve nada obviamente le podemos meter triturar y si triturar no funciona le metemos enfado triturar le puede bajar más de la mitad de la vida con suerte logrado y todavía le bajo las defensas esa hyperposis no le sirve de nada le bajé las defensas este triturar le va a caer mucho más fuerte imagínate que haga crítico imagínate que haga crítico sería increíble la verdad la verdad la que yo te voy a querer mucho si es crítico muy bien muy bien skarmory skarmory es tipo fuego es tipo acero así que fuego le va a deber muy bien nos quedamos contigo y onda ignea y fallas pero no falles pues no aguantas otro la madre te odio a ver te voy a curar pero no falles te voy a curar pero no falles por favor no falles te estoy curando pero no falles la idea de que estén algunos pokés un poco más arriba de nivel es que no fallen golpe cuerpo ok no falles no falles lucky por favor no falles onda ignea ya mátalo ya listo ya lo mataste lo mataste lo mataste ya perfecto perfecto que más sigue sigue la altaria verdad sigue la altaria si sigue la altaria con que le bajo lucky lucky tienes que hacerte esto altaria shiny ni nunca me gustó la altaria shiny honestamente estoy muy sincero enfado 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 y de un golpe te lo bajas de un golpe un golpe un golpe no ya dos golpes dos golpes dos golpes dos golpes dos golpes dos golpes vamos vamos lucky muy bien lucky muy bien lucky muy bien lucky vamos lucky bien 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 vamos muchachos disculpenme no soy fifas los que me conocen saben que no soy fifas pero me dieron ganas de decirlo Y Lucky si Todavía sube a nivel Que es Dios Lucky Es Dios Lucky Y derroté al líder Alana Y ahora viene La batalla de verdad Viene ahora Nunca antes había visto A un entrenador Con más gracia que yo En combate Como prueba de tu victoria Te entrego la medalla pluma 5600 pocket dólares Por vencer Y Pero Se te ha ido Al santo al cielo Yo creo que aún Lo puedes hacer mejor Y así Y así nos vamos Para la verdadera batalla La batalla es fuerte Líder Alana Junpluf y Raichu ¿Qué es Raichu? ¿Qué tiene que ver Raichu en todo esto? Junpluf sí, es volado ¿Qué tiene que ver Raichu en todo esto? Ah, vas a usar para rayos Maldito Ok Sofoco a ti Yo creo que Takeru No tiene nada que hacer acá Yo creo que Takeru Lo cambio por Lodoso Por Lucky Por si es que el Sofoco Hace algo aparte Si es que lastima a alguien O algo así Intimidación Vamos Intimidas Voltuzo Sofoco Y ese Junpluf se muere Junpluf se muere Sofoco es de 120 Junpluf se muere Vamos Y crítico Vamos 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 Muy bien Junpluf se debilitó Gané Gané puntos Gané puntos Gané puntos Raichu Bien Para rayos Tomas el ataque Ah Ah pero te cae O sea solo atraes el ataque Si fuera Trueno Dejo Que gano yo con eso Mordisco y triturar Y listo Se acaba la gracia Raichu de LOL es psíquico Ese triturar lo mata Retrocede Bien Triturar Vamos muchacho Vamos 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 El pecado Ha sido Ese Raichu Y ese Junpluf La verdad que Junpluf no es Mira tal vez tenía Una estrategia Un poco más este Un poco más marcada Tal vez Yo que sé Pero Honestamente No me ha parecido Una No sé Yo hubiera puesto No sé Al Altaria Que se bustea Mientras que No sé Otro Poké Ahí al costado Como no sé Skarmory tal vez Este Y no sé Impresionaba O algo así Yo que sé Tal vez hubiera tenido Otra estrategia en la cabeza Pero No sé si eso era Posible Pero bueno muchachos Es una victoria Un poco Un poco vacía Siento que Siento que ha sido muy rápido Me parece No lo sé Listo La medalla En el layout Y podemos Seguir Que bien Que bien Estoy feliz Estoy feliz Bastante feliz muchachos Porque Tenemos ya Siete medallas No Seis medallas No sé cuántas Miren Soy tonto Seis medallas Seis medallas Y ¿Cuántas vidas? A ver déjame mover esto Y seis vidas A ver Mal no estamos yendo Pero podemos Estar mejor Podemos estar mejor Ahora sí La medalla pluma es tuya 12.200 Pokedólares Por vencer Listo Tenemos la medalla Pluma muchachos Y con la medalla Pluma Me obedecerán Todos los pokés Hasta nivel 70 Y además Podré usar vuelo Fuera de combate Y aparte De todo eso Me da una MT Y que Viene la MT Golpe aéreo Que es tan Es tan rápido Que nadie Podría evitarlo Vamos a ver Cómo dejamos el equipo Yo creo que por ahora Lo vamos a dejar En esta alineación Que me ha gustado mucho Y veremos Si Sauer Tiene algún espacio Más adelante ¿Ok? Bueno muchachos Nos estamos viendo El día de mañana Cuídense Tomen agua de Ogu Y nada más Adiós